De más intranja para ti, mi hermana es un amante y los conquistadores con amor Hay amores que se juegan, ilusión por ilusión Hay amores que se juegan, ilusión por ilusión Piensan que por el despecho, ya sientes satisfacción Piensan que por el despecho, ya sientes satisfacción Cuando te veo con otra, luego empiezas a reír Cuando te veo con otra, luego empiezas a reír Eso a mí no me da pena, yo nada siento por ti Eso a mí no me da pena, yo nada siento por ti Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Soy un padre que se muere sin rocío Soy el día que en la tarde desfallece Soy un padre que se muere sin rocío Soy el día que en la tarde desfallece Esa ilusión donde andarás Necesito de tu aliento Esa ilusión donde andarás Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia De no verte Poco a poco se termina Mi existencia Siento morir por la angustia De no verte Poco a poco se termina Mi existencia Al silencio de la noche Al silencio de la noche Me conmueve aquel pasado Me conmueve aquel pasado Repasando en mi memoria Repasando en mi memoria Tu recuerdo se ha grabado Tu recuerdo se ha grabado Si vieras dentro mi pecho Si vieras dentro mi pecho Y escucharas una diana Y escucharas una diana Es mi corazón que llora Es mi corazón que llora Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo te llama Y al mismo tiempo te llama No sé qué tiene mi guitarra Ahora sí con la resfriada Nochecera se ha serenado Parece estar enamorada No sé qué tiene mi guitarra Ahora sí con la resfriada Nochecera se ha serenado Parece estar enamorada No sé qué tiene mi guitarra Ahora sí con la resfriada Nochecera se ha serenado Nochecera se ha serenado Parece estar enamorada No sé qué tiene mi guitarra Ahora sí con la resfriada Nochecera se ha serenado Parece estar enamorada Nochecera se ha serenado ¡Gracias!